Música Estamos llegando al lugar en donde escribía Mujica Lainez que además es muy significativo para los que amamos la literatura saber donde se crea precisamente el trabajo Si, es un espacio muy hermoso de hecho acá trabajaba el escritor y era muy sistemático por la mañana, pluma, como ves ahí anotaba ideas Estos eran algunos manuscritos que... Exactamente, y por la tarde, al atardecer, pasaba en limpio lo que había escrito y ya a partir de ahí no corregía Mujica Lainez trabajaba la novela histórica desde una perspectiva fantástica entonces de alguna manera están por un lado los objetos de orden mistérico como las piezas precolombinas que vimos pero también la historia argentina que nutría su obra ¿Qué es esto? Contanos un poco Esto es realmente una rareza Es una obra única Yo creo que es el único escritor que ha dejado algo tan completo como esto Son sus memorias gráficas donde Mujica Lainez pegaba imágenes de todo tipo desde fotografías de él dando conferencias en el Instituto de Itela a cartas esotéricas o fotografías de sus amigos y hacía comentarios a la manera de... como podemos hacer ahora nosotros con un blog o hasta te diría con un blog... Era el Facebook de Mujica Lainez Exactamente, su Facebook antes de Internet Me contaron una vez que la vida es al revés que no solo termina Una particularidad, ese baño tan original que está, como corresponde a las casas de este estilo convenientemente al lado de la habitación y conectado a ella ¿Por qué tenía estos objetos? ¿Hasta en el baño encerraba objetos? Bueno, él creía profundamente en el esoterismo No solamente sentía el gusto estético, sino realmente creía que eran objetos protectores Estos se llaman figas y son amuletos muy antiguos de origen etrusco Si me permitís, Juan Manuel, te voy a contar algunas de las obras Por favor Quiero que conozcan personalmente los futuros visitantes de la casa Estos ángeles bellísimos de Emma Gargiulo que es una de las grandes ceramistas argentinas Ese es uno de los grandes valores de la casa porque por un lado está la obra del escritor pero también es la posibilidad de ver obras únicas Bueno, Emma Gargiulo actualmente vive en la zona así que también tenemos la suerte de poder contactarla Y otra de las obras que me gustaría mostrarte que los visitantes disfrutan muchísimo La Puerta del Paraíso La Puerta, miren lo que es esto Es bellísima Pero, perdón, dejadme me acerque Esto está todo hecho con un trabajo de herrería increíble Sí, es una obra del escultor José María Sojud escultor cordobés quien además tuvo el estudio en una de las siete casas o sea que de alguna manera funciona como ofrenda a la familia Mujica Lainez Y otra de las esculturas que los visitantes pueden conocer en esta casa es esta que es una especie de síntesis de la vida en esta casa y de todos los objetos que hay por conocer aquí Están en el centro los emblemas familiares de los Alvear, los Estinos Sualdos los Mujica, los Lainez, los Varela, los Perdiel y los Canet y alrededor, si se tratara verdaderamente de un jeroglífico egipcio tenemos tensiones a los libros más importantes del escritor desde la novela El Escarabajo, Sergio, El Laberinto, Misteriosa Buenos Aires, El Gran Teatro en fin, todas las obras del escritor una recorrida maravillosa que además todos deberían poder hacer más si se llegan hasta la cumbre además una recorrida que con el guía puede durar una hora y puede derivar en una charla un poco más profunda de arte, de literatura y de esta vida maravillosa que llevó Mujica Lainez en sus últimos años de vida Muchas gracias por visitarnos Gracias a vos